El alumnado de entre segundo y cuarto curso de la ESO, así como de bachillerato y ciclos de FP, es a quien van dirigidas estas monodosis que el Ayuntamiento de Ávila lleva a los institutos con un mensaje de concienciación sobre los efectos del consumo de la pornografía en niños y adolescentes. En esta jornada nos hemos dirigido en alumnos y alumnas del segundo y tercer curso de la ESO del Instituto López Aranguren, instituto que se suma al resto de centros públicos de secundaria, bachillerato y FP de nuestra ciudad. Con el título, sin nombre, la representación que se realiza fomenta la reflexión sobre los daños y consecuencias del consumo tan discriminado de pornografía online en niños y adolescentes. En la misma forma, se abierta sobre los peligros de la utilización de plataformas digitales en los que se venden imágenes de contenido sexual. La representación, con la que hemos llegado a cerca de 1.500 alumnos, se completa con un coloquio posterior en el que participa una agenda de igualdad en el que se invita a dialogar y se debate sobre referentes actuales para la juventud en la educación afectivo-sexual.